Les invito a que de nuevo nos pongamos de pies porque quisiera que le diéramos un saludo a la Virgen María Para mí es importante el saludo a la Virgen porque ella muestra cómo se vive el Evangelio Cristo no tuvo mejor discípula que la Virgen y el Espíritu Santo en nadie hizo tanta obra en ninguna persona humana hizo tanta obra como en María Ella es verdadero modelo de la Iglesia y modelo de cada cristiano que ella nos acompañe hoy en este día de retiro en este día de oración así como acompañó a los apóstoles cuando estaban aguardando Pentecostés Recoge tu corazón como el corazón de María Santísima Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo amén siéntense por favor queridos hermanos en esta primera enseñanza vamos a hablar de una vida que tiene fruto Nuestro texto fundamental está en el capítulo 15 de San Juan para los que tienen sus Biblias o las consultan a través del celular capítulo 15 de San Juan dice nuestro Señor Jesucristo yo soy la vid verdadera y mi Padre es el viñador en ese pasaje en ese capítulo número 15 de San Juan Cristo nos muestra la importancia de estar unidos a Él y estar unidos para qué estar unidos para dar fruto dice Cristo separados de mí nada podéis hacer dice Cristo posee destinado para que vayáis y deis fruto un fruto que permanezca ese es nuestro texto fundamental está en el capítulo número 15 de San Juan una vida que tiene fruto una vida en unión con Cristo para dar fruto esta idea de la viña que da fruto aparece varias veces en el Antiguo Testamento así por ejemplo tenemos un salmo que nos dice ven a visitar tu viña pastor de Israel escucha dice ese salmo ahí lo puedes buscar me parece que es el número 80 en la numeración usual de la Biblia pastor de Israel escucha tú que guías a José como un rebaño tú que te sientas sobre querubines resplandece ante Efraín Benjamín y Manasés despierta tu poder y ven a salvarnos ven a visitar tu viña también en el profeta Isaías encontramos la comparación de la viña voy a cantar la canción de amor de la viña de mi amigo dice allá el profeta Isaías y cuenta la historia de un hombre que cultivó una viña y que puso todo su empeño y que todo funcionara muy bien y sin embargo en vez de uvas dulces y maduras lo único que produjo fue uvas amargas que en algunas Biblias traduce como agraces esas uvas amargas inútiles para hacer el buen vino así que el tema de la viña aparece varias veces otro lugar donde aparece la viña es cuando Cristo hace una parábola y compara el reino de Dios con un hombre que tenía una viña y esa viña se la entregó a unos cultivadores pasado el tiempo quiso recoger fruto de su viña y envió a unos empleados envió a unos mensajeros para que recogieran la parte de la cosecha que le correspondía a él pero resulta que los cultivadores se habían adueñado del terreno y ya no querían darle cosecha al dueño entonces maltrataron a los mensajeros dice Cristo a uno lo apalearon a otro lo apedrearon a otros los mataron y al final el dueño de la viña dijo les voy a enviar a mi hijo a mi hijo lo van a respetar y efectivamente les envió al hijo pero los cultivadores pensaron este es el hijo este es el heredero vamos a matarlo y nos quedamos con la herencia así que hay cuatro pasajes de la Biblia que tienen que ver con las viñas y con los frutos se los repito muy bueno si usted va escribiendo estos apuntes luego usted escribe las citas bíblicas precisas en el profeta Isaías la canción de amor de la viña en el salmo 80 ven a visitar tu viña en Juan capítulo 15 yo soy la vid verdadera mi padre es el viñador y luego la parábola de los cultivadores de la viña que se adueñaron ese es el pequeño universo bíblico en el que tenemos que movernos en esta primera enseñanza esos cuatro pasajes nos van a servir de luz y le preguntamos al Señor que quiere decirnos con eso y como podemos aplicarlo a nuestra vida volvemos volvemos a Juan capítulo 15 donde el Señor dice que Él es la vid el fruto de la vid es la uva y la uva cuando se oprime cuando se le saca el jugo en un lugar que se llama el lagar lagar es donde se saca el jugo de la uva así se produce el vino y aquí empieza lo impresionante la manera usual de sacarle el jugo a las uvas en la antigüedad hoy debe haber otros métodos era echar las uvas en ese lugar que se llamaba lagar y con una especie de zapatos especiales se subía gente y pisoteaba las uvas por supuesto reventándolas y sacándole el jugo las uvas machacadas son las que dan el jugo del que se hace el vino uvas machacadas cristo es la vid y las uvas machacadas de la vid es decir cuando cristo fue machacado salió esa sangre preciosa la sangre de la uva es el vino la sangre de cristo es el vino nuevo de manera que fue en la cruz donde cristo tuvo su lagar en la cruz cristo fue machacado fue oprimido por el peso del pecado del mundo fue oprimido por la tristeza del abandono de sus amigos fue oprimido por la crueldad de sus enemigos fue oprimido por el odio del diablo y oprimido por todo ello la sangre de cristo brota con abundancia por sus llagas y esa sangre de cristo es el vino nuevo de manera que la cruz es el lagar donde el señor nos dio el vino nuevo el vino de su sangre el vino de su amor el vino el vino que cambia nuestra vida de pecado en una vida de gracia él es la vid verdadera y el lagar verdadero donde se hizo el vino verdadero es la cruz cristo es la verdadera vid la cruz es el verdadero lagar y la sangre de cristo es el verdadero vino pero ahora recordemos para que sirve el vino cuáles son los usos del vino según la biblia y encontramos que en la biblia el vino tiene dos usos buenos y tiene un uso malo y aquí hay muchas enseñanzas para nosotros el vino nos dice un salmo alegra el corazón el vino alegra el corazón del hombre tomado en su medida el vino trae una dosis de alegría especialmente para compartir en familia o con los amigos el vino lo relaciona la biblia con la alegría pero luego si nosotros recordamos la parábola del buen samaritano el vino precisamente por su contenido de alcohol y también por otros componentes se utilizaba a manera de medicina en la parábola del buen samaritano se nos cuenta que un hombre bajaba de Jerusalén a Jericó que fue asaltado que quedó tendido en el camino que luego pasaron por ese camino tanto un sacerdote como un levita y siguieron de largo pero pasó un hombre que era de Samaria o Samaria pronuncian otros un hombre que era de Samaria un samaritano y lleno de compasión se bajó de su cabalgadura y dice la escritura lavó las heridas con vino el vino que tiene ese carácter medicinal el vino sobre las heridas ¿por qué el vino se utilizaba como medicina? pues nosotros sabemos que si uno tiene una cortada o alguna herida es útil ponerse un antiséptico y a veces se utiliza alguna forma de alcohol para limpiar como el vino debido al proceso de fermentación tiene un porcentaje de alcohol el alcohol del vino sirve para desinfectar la herida entonces el vino sirve para dos cosas buenas sirve para limpiar heridas y sirve para dar alegría pero también hay un uso malo del vino del cual también tendremos que hablar en esta predicación y ese uso malo del vino es cuando el exceso de la bebida produce embriaguez y en medio de la embriaguez en medio de la borrachera pues existe el peligro el terrible peligro de hacer tonterías volverse agresivo volverse vulgar hacerle daño a las personas hacer el ridículo ese es el peligro de la embriaguez tres usos del vino según la biblia la alegría la medicina y el peligro de la embriaguez pero ahora espero que estés muy atento porque mira como vamos conectando las cosas Cristo dice en el evangelio de San Juan capítulo 15 yo soy la vid verdadera mi padre es el viñador Cristo es la vid verdadera su sangre es verdadera bebida él lo dice expresamente en el evangelio de Juan capítulo 6 dice Cristo en Juan capítulo 6 mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida y efectivamente su sangre se convirtió en verdadera bebida la sangre de la viña así como se le saca la sangre a la uva pisoteándola así Cristo se sometió a ser pisoteado por nuestra indiferencia por nuestro odio por nuestra traición por nuestros pecados y por eso habíamos dicho la verdadera vid es Cristo el verdadero lagar es la cruz la verdadera bebida es la sangre de Cristo ese es el vino que produjo la verdadera vida pero ahora mira esto tan bello hemos dicho que la vid hemos dicho que el vino es una medicina es decir se le saca la sangre a la uva y esa sangre fermentada convertida en vino sirve para las heridas ahora te das cuenta para donde va esta predicación la sangre de nuestro Señor Jesucristo que fue pisoteado que fue machacado en la cruz en el lagar de la cruz la sangre de Cristo es la verdadera medicina el buen samaritano es Jesucristo solo que el buen samaritano de la parábola vertió el vino que llevaba en su odre el odre de Cristo es su cuerpo y el vertió el vino no de un odre que llevaba sino que el mismo se convirtió en el odre y el derramó su sangre para lavar tus heridas para que tus heridas fueran curadas el lavó con su sangre tu sangre el lavó con su sangre tus heridas así como el buen samaritano con su sangre lavó las heridas de aquel hombre que había sido asaltado así Cristo con su sangre lava las heridas del hombre caído y ahora preguntémonos quien es ese hombre caído y aquí nos valemos de algunas meditaciones preciosas de los santos padres para saber quien es ese hombre caído observa como empieza la parábola la del buen samaritano está en el evangelio de Lucas iba un hombre de Jerusalén a Jerico Jerusalén es la ciudad de Dios la ciudad que está en lo alto por eso los que peregrinaban a Jerusalén decían vamos a subir a Jerusalén y por eso también en el libro de los salmos hay una serie de salmos que se llaman los salmos de las subidas porque eran los salmos que decían los peregrinos cuando iban subiendo a Jerusalén quien es ese hombre que sale de Jerusalén es decir que sale de la ciudad de Dios y que empieza a descender y que luego es atracado es decir es desvalijado robado maltratado por unos salteadores fíjate lo preciosa que es esa parábola que tal vez no le hemos meditado lo suficiente ese hombre eres tú y ese hombre soy yo salir de la ciudad santa es salir del espacio de la santidad de Dios y cuando salimos de la santidad de Dios empezamos a bajar empezamos a atar tumbos empezamos a decaer aquel hombre representa al ser humano entero el ser humano que ha perdido la amistad con Dios y que saliendo de la amistad con Dios saliendo de la ciudad de Dios no le queda otro destino sino dar tumbos y eso es lo que nos ha pasado a nosotros apenas nos apartamos de Dios empezamos a bajar nuestra inteligencia se oscurece nuestra voluntad nos contradice y se debilita nuestro cuerpo se aqueja con toda clase de enfermedades el hombre que salió de Jerusalén es el ser humano eres tú y soy yo nosotros hemos salido de Jerusalén nosotros nos hemos apartado de la amistad con Dios y habiéndonos alejado de Dios el único camino que nos queda es descender y eso fue lo que le sucedió al hombre pero en ese descenso hay seres muy crueles hay asaltantes atracadores que nos están aguardando y esos atracadores representan bien a los demonios o a los pecados que en el fondo el pecado no es otra cosa sino la mordedura de Satanás entonces nosotros salimos de Dios y vamos dando tumbos y nosotros vamos decayendo y en el camino de nuestra decadencia por el pecado caemos en manos de asaltantes y esos asaltantes desahogan en nosotros su rabia como aquellos soldados romanos crueles desahogaban todas las injusticias de la vida sobre las espaldas de Cristo porque en el sistema romano lo mismo que muchos otros ejércitos había normas muy estrictas de vertical obediencia y por eso el general podía mandar lo que quisiera a los centuriones y los centuriones podían mandar lo que quisieran a los decuriones que eran los que manejaban pequeñas tropas de 10 soldados y los decuriones podían mandar lo que quisieran a sus soldados que eran los últimos en esa escala aquí simplificada y por eso el soldado raso por eso el soldado que no tenía ningún poder tenía que aguantarse caprichos insultos muchos de los insultos de aquella época eran terriblemente vulgares la manera como trataban estos generales a sus subordinados la manera como trataban estos capitanes a sus soldados lo más publicable lo más sencillo que les decían era tratarlos de afeminados y de pedazos de mujeres el insulto era la norma constante en una gran parte del ejército romano pero el soldado que estaba puro abajo el soldado que estaba en lo último de la escala no tenía con quien desquitarse pero se les daba una oportunidad para desquitarse cuando les entregaban un prisionero para que fuera crucificado era como entregarles un saco de basura para que hicieran con él lo que quisieran así llegó Cristo a su pasión cuando Cristo estaba en medio de los soldados romanos estaba con una bolsa de basura para que la pateara la golpeara o la maltratara el que quisiera hermanos míos y sobre las espaldas de nuestro señor Jesucristo se desahogó la rabia de la injusticia que tenían todos aquellos soldados con cada golpe de esos azotes ellos trataban de exorcizar la amargura que traían en el alma por la injusticia de pertenecer a ese ejército sobre todo hay que tener en cuenta que los soldados que eran enviados a lo que hoy es Palestina y Tierra Santa no iban allá como ningún premio porque la nación judía tenía pésima fama entre los romanos entonces Cristo fue machacado por esos soldados Cristo fue maltratado hasta el extremo porque estaban desquitándose en él estaban desquitándose sobre el cuerpo de Cristo estaban desquitándose de toda la rabia la amargura la frustración la impotencia de su vida y por eso corría abundantísimamente la sangre del señor ese es el lagar que Cristo tuvo su pasión consumada después en la cruz pero volvamos a aquel hombre que bajó de Jerusalén a Jericó ese hombre te repito eres tú y ese hombre soy yo nosotros que nos hemos alejado de Dios y que alejados de Dios únicamente podemos dar tumbos y cuáles son los tumbos y los golpes que uno se da cuando se aleja de Dios eso lo sabes tú tú sabes qué es lo que le sucede a uno nuestros pecados son distintos pero nuestra condición es semejante distintos son tus pecados de los míos yo no he cometido seguramente lo mismo que tú ni tú lo mismo que yo pero hay algo en que nos parecemos aunque no nos hemos dado los mismos golpes todos estamos golpeados aunque no hemos caído en los mismos recobos del camino todos nos hemos caído y aunque sean distintos los nombres de nuestros asaltantes todos hemos sido asaltados y quiénes son esos asaltantes ya lo dije son los demonios son los pecados y qué hacen los demonios y qué hacen los pecados exactamente lo que hace un asaltante maltratarte insultarte amenazarte y robarte muchas veces más allá de la amenaza pasan a los golpes y a las heridas como sucedió en la parábola del buen samaritano y entonces todo tiene sentido por ejemplo qué es lo que hace el demonio con nosotros nos roba como un asaltante cuando cae sobre una persona inocente la roba pero qué es lo que nos roban los ladrones y atracadores de este mundo nos roban el dinero nos roban qué sé yo la tarjeta de crédito nos roban el celular o el computador nos roban unas zapatillas finas porque consideran que valen mucho eso es lo que nos roban los ladrones materiales de esta tierra pero el demonio tiene otros intereses el demonio te roba la pureza el demonio te roba la alegría el demonio te roba la paz el demonio te roba la salud mental y sobre todo hay una hay dos hay dos joyas preciosas hay dos tesoros que Dios nos dio a cada uno de nosotros y que son el premio máximo para el demonio dos los dos grandes tesoros que tú tienes y que el demonio sabe que tú tienes y que te los quiere robar son tu corazón es decir tu capacidad de amar y decidir porque eso significa el corazón en la Biblia y tu tiempo el demonio quiere robarte tu tiempo porque tu tiempo no lo podrás recobrar jamás un día entregado al poder de las tinieblas es un día que tú no puedes recuperar entonces el demonio es el asaltante los demonios son los asaltantes y los demonios caen sobre nosotros robándonos nuestro tiempo robándonos nuestro corazón que es robar el tiempo para preguntar que es robar el tiempo hay que recordar a San Agustín porque San Agustín tuvo su conversión sobre los 30 años de edad y cuando San Agustín por fin le dijo sí a Cristo y buscó el camino del bautismo San Agustín lloraba amargamente y esto se cuenta en el libro de las confesiones que todo cristiano debería haber leído o debe leer una vez en la vida por lo menos que cuenta San Agustín en el libro de las confesiones refiriéndose a su conversión utiliza estas palabras que están bien grabadas en la memoria de la santa iglesia católica tarde te amé hermosura tan antigua y tan nueva tarde te amé porque dice San Agustín tarde te amé y por qué llora y por qué llora porque hay lágrimas en sus ojos porque se da cuenta que el demonio le robó 30 años y que esos 30 años no se pueden recuperar ese es uno de los motivos por los que el demonio ataca con tanta fuerza al joven en mi experiencia la mayor parte de los jóvenes yo mismo me aparté de Dios una parte de mi vida y me duele con Agustín el demonio ataca con particular fuerza a los jóvenes porque en mi experiencia la gran mayoría de ellos en algún momento volverán a Dios en algún momento pero si tú pierdes a Dios a los 14 años de edad en que conociste la droga o la pornografía o la droga o emborracharte o lo que sea si tú perdiste a Dios a los 14 años y regresas a Dios a los 30 perdiste 16 años 16 años que no podrás recuperar y eso lo sabes tú y eso lo sabe el demonio y por eso el demonio quiere adueñarse pronto de los corazones de los niños y de los jóvenes es muy posible que esos jóvenes pasando los años vuelvan con amor a Dios es posible pero el demonio sabe que de todas maneras recuperó para gloria de su ego que es infinito recuperó una parte del tesoro que le pertenecía solo a Dios entonces los asaltantes volvemos a la parábola del buen samaritano entonces los asaltantes quienes son son los pecados si tú por ejemplo tienes un resentimiento ese resentimiento sella tu boca en contra de la alegría si tú tienes un resentimiento una amargura tú estás bajo cadenas si tú tienes un resentimiento se te ha robado la paz todos los días que tú tienes un rencor cada día que tú tienes un resentimiento cada día que tú tienes un odio es un día que estás perdiendo y el daño que te hace ese odio es tan fuerte que hoy los psicólogos y esto desde hace tiempo relaciona tu estado emocional con tu estado de salud física de manera que una persona que está en odio y una persona que está en conflicto aunque diga que está en conflicto con otra persona con tal hombre con tal mujer aunque diga eso con su boca si tú vives en odio estás en primer lugar en guerra contra ti y te estás destruyendo a ti eso es lo que quitan los asaltantes los asaltantes lo que quieren es exactamente eso quieren robarte la paz robarte la salud quieren robarte la alegría quieren robarte la gratitud quieren robarte la pureza quieren robarte la capacidad de amar quieren robarte la unión con Dios y por eso los asaltantes son varios Cristo dijo que cayó en manos de asaltantes porque los asaltantes caen en gavilla caen en grupo y los asaltantes no se contentan con quitarte una cosa sino que lo mismo que un grupo de atracadores el uno va por el celular el otro va por la billetera el otro va por la cadena el otro va por el reloj pues lo mismo es lo que hacen los asaltantes espirituales es decir los pecados el uno va por tu salud el otro va por la alegría el otro va por la paz el otro va por la oración y quieren quitarte todo quieren quitarte la oración quieren quitarte la vida quieren quitarte todo porque el demonio no tiene límites en su odio no tiene límites tiene límites en su poder pero no tiene límites en su odio esos son los asaltantes entonces ahora entendemos que fue lo que le sucedió a aquel hombre ese hombre ese hombre que iba de Jerusalén a Jericó ese hombre estaba apartándose de Dios estaba dando tumbos y fue atracado y fue atracado y ese hombre somos nosotros cuando nos apartamos de Dios nos vamos golpeando en una y en otra parte vamos dando tumbos los tuyos no son los mismos míos los golpes que tú te has dado no son los mismos míos los pecados que tú has cometido no son los mismos míos o tal vez sí no sé pero eso no es lo importante lo importante es que todos hemos sido atracados ¿cómo sigue la parábola? la parábola sigue contándonos que el hombre quedó tendido en el camino malherido incapaz de seguir avanzando incapaz de seguir avanzando esa es la condición del hombre esclavo del pecado incapaz de seguir avanzando es la persona que siente esto ya no tiene sentido es la persona que siente ya no va más es la persona que siente ya no voy a hacer más ya no voy a intentar nada ¿qué representa ese hombre caído y detenido representa al ser humano deprimido en su absurdo deprimido en el absurdo y quizás algunos o muchos de nosotros hemos tenido esa sensación la sensación de que pusimos toda nuestra esperanza en algún ídolo y todo el que ha puesto una esperanza en algún ídolo está yendo de Jerusalén a Jericó se está alejando de Dios quizás nosotros pusimos la esperanza en algún ídolo y el ídolo falló y cuando el ídolo falla entonces sentimos que la vida no tiene sentido si estás idolatrando a tus hijos tus hijos te pueden fallar y vas a sentir la vida no tiene sentido si convertiste a tu esposa o a tu esposo en un ídolo entonces vas a sentir que la vida no tiene sentido si convertiste a una ideología política en tu ídolo el día que descubras como la corrupción se ha metido prácticamente en todos los partidos políticos ese día vas a sentir la vida no tiene sentido si has puesto todo tu corazón en el pensamiento la razón la filosofía y la ciencia el día que te des cuenta que el científico también es egoísta y también es envidioso y también es arrogante y te des cuenta que la ciencia no se hace sola sino que la hacen seres humanos imperfectos envidiosos egoístas y pecadores el día que se te caiga el ídolo de la ciencia el día que se te caiga el ídolo de la filosofía vas a quedar como el hombre de la parábola vas a quedar tendido en el camino se me murió mi ídolo no puedo seguir avanzando ¿qué representa el hombre caído al borde del camino? representa la depresión en medio del absurdo no tiene sentido seguir viviendo no tiene sentido esforzarse no tiene sentido hacer nada ahí la persona se postra ahí la persona queda en profunda profunda depresión ahí la persona dice mejor acabo con mi vida que representan aquel sacerdote y aquel levita representan la ley de Moisés la ley de Moisés que es insuficiente la ley de Moisés que no tiene el vigor y que no tiene la medida de compasión necesaria para salvar al hombre caído la ley de Moisés sigue derecho porque la ley de Moisés no tiene el poder y no tiene el amor suficiente para rescatar al hombre esto no lo digo yo esto dice Jeremías 31 y esto dice Ezequiel 36 cuando Jeremías dice tengo que hacer una nueva alianza con ustedes está mostrando la insuficiencia de la antigua alianza cuando Ezequiel dice escribiré mi ley en sus corazones les daré un corazón nuevo está diciendo que la antigua alianza no tiene el vigor suficiente ese sacerdote y ese escriba de la parábola del buen samaritano están mostrando simplemente que la ley de Moisés no tiene el vigor suficiente para levantar al hombre caído entonces es un extranjero el que cambia las cosas y el hecho de que sea un extranjero también tiene un significado que profunda que es la palabra de Dios por supuesto que Jesús no era samaritano Jesús no era samaritano Jesús era judío y de hecho hablando con la samaritana con una mujer samaritana según cuenta Juan capítulo 4 Jesús le dice abiertamente a la samaritana la salvación viene de nosotros los judíos o sea que Jesús no solo era judío sino que tenía claro cual era el plan de Dios y como la salvación llegaba a través de los judíos pero por qué un extranjero por qué un samaritano en este caso está representando al mismo Cristo por qué respuesta porque Cristo siempre llega como un extranjero porque Cristo siempre llega como un forastero y esto tiene una explicación mística tan supremamente bella que yo le pido al Espíritu Santo que me permita transmitirla hoy aquí por qué Cristo siempre llega como un extranjero la mejor explicación que conozco es esta cuando uno se llena de soberbia que es la obra del pecado santo Tomás de aquí no dice que todo pecado de alguna manera es hijo de soberbia cuando uno se llena de soberbia mis hermanos uno define un terreno y uno dice aquí mando yo y aquí no quiero que nadie se meta conmigo por ejemplo las abortistas y feministas mi cuerpo mi decisión aquí mando yo aquí no entra Dios aquí no entra el rosario aquí no entra nada el codicioso marca un terreno estos son mis negocios son mis asuntos nadie se mete conmigo el joven arrogante manda un terreno papá en mi vida que es esa manera de gritar marcar un terreno en ese terreno donde nos creemos emperadores dueños y señores en ese terreno que marcamos no queremos que entre nadie ni el papá ni la mamá ni el amigo ni la iglesia ni el sacerdote nadie debe entrar porque yo tengo mi terreno ahora me entiendes porque Cristo es siempre un forastero porque tú has definido un terreno donde no quieres que nadie entre porque tú quieres ser el único que manda tú has definido tu vida o tu cuerpo o tus negocios o tu casa o tu oficina o tus estudios o tus decisiones como un terreno impenetrable y seguramente ese hombre que había dado tumbos ese hombre que iba descendiendo de Jerusalén a Jericó seguramente ese hombre también había detenido su terreno y aquí viene una verdad muy hermosa muy muy bella hemos levantado murallas tan altas con nuestra soberbia con nuestro egoísmo hemos levantado murallas tan altas que Dios para entrar muchas veces tiene que derribarlas o por lo menos abrir una brecha y lo que le pasó a ese hombre que quedó asaltado y tirado al borde del camino fue una brecha por su bondad por su bondad Dios Dios permitió una brecha en las altas murallas de arrogancia de ese hombre que eres tú y que soy yo Dios tiene que producir brechas Dios tiene que romper murallas y entonces yo tengo mi terreno este es mi terreno yo aquí mando yo aquí hago yo aquí dispongo pero Dios rompe tu brecha Dios perdona hace una brecha en tu muralla Dios rompe tu muralla y cuando entra ¿cómo entra? como extranjero ¿por qué Cristo es un forastero de todos los corazones? porque nuestros corazones se sellaron contra Dios y por eso Cristo llega como un samaritano Cristo llega como un extranjero y nos encuentra inconscientes al borde del suicidio al borde de la amargura más profunda detenidos en el en el camino detenidos al borde del camino allá llega Jesucristo y aquí es donde juntamos la historia de la vida y la historia del samaritano ya sabes quién es ese hombre que está ahí postrado ya sabes que ese hombre tiene tu nombre y tú puedes ir pensando cuáles fueron los robos que yo padecí una vez estaba confesando a una chica y ella pues contaba sus pecados y entonces contaba dentro de sus pecados que había fornicado con su novio muchas veces pero ella no creía que eso fuera pecado ella no creía que eso fuera pecado había fornicado muchas veces cuando la relación se acabó cuando se separaron cuando él vio al que había sido su novio como dicen ahora el ex cuando ella vio a su ex con otra chica en los mismos restaurantes tomándose las mismas selfies ella dijo ahí va otra ahí va otra para la cama de ese hombre y entonces se sintió una basura y lloraba con amargura porque solo en ese momento despertó solo en ese momento se dio cuenta que había sido usada solo en ese momento hermanos míos uno tarda mucho tiempo en darse cuenta lo que ha perdido hay papás que lloran porque perdieron a sus hijos no, no fue que se les murieran sino que cuando los hijos estaban creciendo los papás no tenían tiempo para los hijos y de repente ven a sus hijos los miran a los ojos y no los reconocen el hijo se volvió un extraño para el papá el papá se volvió un extraño para el hijo me acuerdo un papá en otra confesión me acuerdo un papá que me dice con la voz apagada amargada me dice padre yo creo que yo perdí a mis hijos y yo no sé si puedo recuperarlos precisamente por eso entonces hermanos nosotros hemos sido asaltados pero hay un extranjero que se llama Jesucristo y ya expliqué por qué es un extranjero es un extranjero porque tú definiste la república independiente de Nelson Medina y ahí pon tu nombre república independiente de Laura Pérez el nombre que sea tú definiste una república independiente pero el día que se abrió una brecha en tu muralla tímidamente y en silencio entró un extranjero que se llama Jesús y Jesús vio que estabas herido Jesús vio que tú estabas herida y se compadeció y lo que no podía la ley de Moisés eso si lo puede Cristo entonces Cristo vertió vino y aceite son las dos palabras que dice la parábola el aceite es la unción del espíritu y el vino es su preciosísima sangre vertió el vino con la diferencia que ya expliqué que en la parábola del buen samaritano el vino iba en un odre mientras que Cristo era el odre Cristo era el odre y para poder darnos el vino tenía que romperse él tenía que romperse por eso él les predicaba a los apóstoles y les decía el hijo del hombre tiene que padecer el hijo del hombre tiene que ser rechazado es el evangelio de hoy mire lo que es la providencia de Dios espero que sea el de hoy porque a mí se me confunden las fechas el hijo del hombre tiene que ser rechazado el hijo del hombre tiene que ser muerto el hijo del hombre tiene que pasar por el lagar al hijo del hombre lo tienen que machacar porque no se hace vino sin machacar hay que estallar la uva hay que machacarla para que salga la sangre de la uva y se haga el vino por eso Cristo dice al hijo del hombre hay que machacarlo porque el odre era su cuerpo hay que romper el odre del odre de mi cuerpo tiene que salir el vino y entonces Cristo vierte el vino sobre las heridas Cristo vierte el vino sobre tus heridas y de tus heridas que sale sangre y de las heridas de Cristo que sale sangre la sangre de Cristo lava tu sangre las heridas de Cristo sanan tus heridas los golpes de Cristo te levantan la caída de Cristo es tu resurrección ese es Cristo el Señor ese es Cristo el que rompió su odre se rompió él se rompió en tantas partes pero sobre todo en cinco lugares que son las cinco preciosas llagas se rompió Cristo y de sus llagas brotó abundantísimamente un torrente para lavar tus heridas su sangre se juntó con tu sangre sus heridas se unieron a tus heridas y así Cristo te fue lavando te fue sanando te fue limpiando pero luego de lavarte con su sangre Cristo puso aceite esa es la unción del Espíritu el Espíritu que te hace sentirte amado el Espíritu que te restablece el Espíritu que te da poder el Espíritu que te da carismas el Espíritu que te da las herramientas para cuando vuelvan los asaltantes porque dice el capítulo tercero de San Lucas que el demonio después de tentar hasta donde quiso y pudo a Cristo en el desierto después de tentarlo así se fue pero dice San Lucas y es solo San Lucas el que lo dice se fue esperando otro momento oportuno hermanos los asaltantes volverán Cristo te ha sanado Cristo ha derramado su sangre por ti y dice Santa Catalina de Siena que nosotros los sacerdotes somos esencialmente los administradores de la sangre lo que hace el sacerdote en la Eucaristía pero muy especialmente en la confesión lo que hace es administrar la sangre es decir conducir el río de la sangre de Cristo como en la parábola del buen samaritano para que esa sangre preciosa cayendo sobre tus heridas te lave ese es el sacramento de la confesión y el sacerdote es el que dirige ese acueducto pero no es acueducto de agua sino de sangre redentora para que esa sangre te lave te limpie porque la sangre de Cristo tiene poder pero después de que seas lavado después de que seas limpiada con la sangre de Cristo necesitas el aceite del buen samaritano ese aceite que solamente él tiene ese aceite que sólo él sabe dónde se consigue ese aceite que sólo tiene un lugar donde no lo venden sino que lo regalan ese lugar es el corazón de papá Dios sólo sólo tiene acceso a la tienda del aceite este samaritano que se llama Jesucristo sólo este samaritano tiene acceso a esa tienda sólo el samaritano sabe dónde está ese aceite y del corazón mismo de papá Dios Cristo trae el aceite nuevo del Espíritu para ti para aliviar tu dolor para darte consuelo para traer la luz para levantar todo lo que tú habías dejado caer y para restituir todo lo que tú habías perdido pero ese aceite también es la herramienta también es el arma para luchar contra los asaltantes Efesios capítulo 6 nuestra lucha no es contra los poderes de este mundo no es contra la carne y la sangre nuestra lucha es contra el espíritu de las tinieblas que habitan los aires dice San Pablo en Efesios capítulo 6 así que el aceite que pone el buen samaritano ese aceite que solamente se consigue en el corazón de papá Dios ese aceite precioso es a la vez tu consuelo es tu restitución y ese aceite es tu arma para cuando vuelvan los asaltantes porque los asaltantes según dice la primera carta de Pedro volverán las palabras con las que los dice el apóstol San Pedro es el demonio como león rugiente ronda buscando a quien devorar ronda ronda que significa rondar rondar dar la vuelta y también Cristo nos advierte cuando un demonio sale vaga por lugares desiertos y no encontrando descanso busca otros siete demonios o sea que ahora van a ser más asaltantes busca otros siete demonios peores que él y dice voy a volver a donde yo estaba los asaltantes van a volver y por eso es indispensable como lo enseña San Ignacio de Loyola y como lo enseña Santa Catalina de Siena es indispensable el conocimiento de sí mismo dice San Ignacio de Loyola tienes que conocer cuál es tu pecado dominante porque es muy probablemente por ahí van a volver los asaltantes si tú eres una persona con tendencia a ser iracundo el demonio sabe que tú eres iracundo y el demonio sabe da vueltas y vueltas y espera el momento de atacar por donde te ve más débil porque tú eres iracundo si tienes tendencia a la melancolía y la autocompasión el demonio buscará el momento de atacarte por ese lado si tienes tendencia a la impureza la lujuria la obscenidad el demonio te atacará por ese lado los enemigos volverán los asaltantes se fueron pero volverán así que por eso el buen samaritano dio la sangre de la uva en el caso de la parábola su propia sangre en el caso de Cristo el buen samaritano dio el aceite ese aceite que sólo él tiene en el caso de la parábola nuestro Señor Jesucristo da la unción del Espíritu Santo pero nos falta un elemento último para que veamos después como todo esto conecta con los frutos que Dios espera de ti nos falta la posada como este hombre había quedado tan malherido lo subió a su cabalgadura lo llevó a la posada y lo dejó con el posadero le entregó dos monedas y le dijo lo que haga falta te lo pagaré cuando vuelva cuál es esa posada esa posada es tu casa espiritual es la iglesia el lugar donde puedes terminar de restablecerte es la comunidad el lugar donde puedes reeducarte es tu comunidad el lugar donde puedes aprender a utilizar el aceite nuevo que te trajo Cristo es la comunidad cristiana es la iglesia o sea que fíjate que esos tres elementos que da el buen samaritano son los tres elementos que nos da Cristo la redención la unción del espíritu y el don de la iglesia y el que sigue las instrucciones del buen samaritano entonces que hace lo que hace es recibir la redención suplicar la unción del espíritu y quedarse en la iglesia ese es el don del buen samaritano quedarse en la iglesia cuando nosotros recibimos la sangre de la uva que para nosotros es la sangre de Cristo cuando nosotros acogemos el don del espíritu que es el aceite que solo Cristo sabe de donde hay que tomarlo es decir del corazón de papá Dios y cuando nosotros permanecemos en la santa iglesia cuando todo eso se cumple amados hermanos entonces los asaltantes vuelven pero ya no pueden ya no pueden porque ya está protegido está protegido por la unción está protegido por la sangre está protegido por la posada no pueden a todos nos atacan los asaltantes y una y otra vez tenemos que volver a la posada que es volver a la posada es volver a la iglesia es reconciliarse para eso tenemos la capacidad de la conversión que nos da el espíritu y tenemos los sacramentos de la fe hay que volver hay que volver a la iglesia hay que confesarse y permanecer en la gracia de Dios hay que estar en amistad con Dios y unidos a nuestros hermanos en la comunidad creyente hay que permanecer en la iglesia hay que estar en la iglesia es muy importante estar en la iglesia ser miembros vivos de la iglesia no piedras muertas que simplemente hacen pulto sino piedras vivas que ayudan a la construcción de la casa de Dios por el espíritu cuando permanecemos en la iglesia cuando permanecemos en la vid cuando permanecemos en el poder de la sangre y en la unción del espíritu entonces empezamos a dar fruto volvemos a Juan capítulo 15 los he destinado para que vayan y den fruto un fruto que permanezca un fruto que permanece el otro día estaba predicando sobre este santo que quiero tanto y que tiene mucho que ver con mi comunidad yo pertenezco a la orden de predicadores yo soy dominico nosotros los dominicos desde los orígenes tenemos un gran amor y una inmensa gratitud con San Agustín imagínate que San Agustín murió en el año 430 estamos en el año 2023 con la misericordia de Dios muchos de los aquí presentes pienso yo que la gran mayoría llegaremos llegaremos al año 2030 en el año 2030 se cumplirán 1600 años de la muerte es decir del paso a la eternidad y la gloria de San Agustín 1600 años ¿por qué estoy subrayando eso? porque dice Cristo en Juan capítulo 15 los he destinado para que ustedes vayan y den fruto un fruto que permanezca 1600 años San Agustín sigue dando fruto aquí ¿te acuerdas que cité la frase de él tarde te amé hermosura tan antigua y tan nueva la predicación de Agustín sigue dando fruto aquí esta mañana yo tomaba en mi oración tomaba la lectura espiritual la que propone la iglesia que está en el oficio de lecturas la lectura espiritual de hoy es de San Agustín y yo escuchaba 1600 años después estoy oyendo a este predicador porque hermanos yo mismo soy predicador pero mi predicación no se alimenta del vacío yo me alimento de la palabra de Dios y me alimento de los santos por eso cito tanto a San Agustín a Santo Tomás a San Ignacio a Santa Catalina porque me alimento de ellos porque ellos siguen dando fruto porque ellos siguen no solamente vivos en la gloria del Padre sino útiles para la iglesia una muchacha murió antes de cumplir 24 años en Francia se llamaba Santa Teresa del niño Jesús y de la Santa Paz monja Carmelita doctora de la iglesia patrona de las misiones casi todo el mundo conoce a Santa Teresa del niño Jesús y de la Santa Paz como Santa Teresita Santa Teresita y resulta que Santa Teresita cuando ya le faltaba poco para morirse dijo voy a pasar mi cielo haciendo bien en la tierra como quien dice no me voy de vacaciones hermanos nosotros hemos sido destinados para dar un fruto que permanezca te voy a hacer estas cuentas se vuelve y repito estamos en el año 2023 tú sabes cuántos son 1600 años sumemos 1600 años es el año 3623 creo que no hay muchas películas ni siquiera de ciencia ficción que hablen del año 3623 la distancia que te separa a ti del año 3623 es la distancia que nos separa a nosotros de San Agustín y yo a veces por jugar en mi mente me pongo a pensar en el año 3600 o 3623 habrá alguien que hable de Nelson Medina en el año 3600 habrá alguien que hable de nosotros pero lo más importante no es si somos o no somos famosos que de mi vida que de mi será útil en el año 3623 para quien estoy viviendo para que estoy viviendo cuando el Papa San Juan Pablo II beatificó a una hermosa y bendita mujer llamada Marí Fusfá fundadora de una congregación religiosa de Dominicas cuando San Juan Pablo II la beatificó dijo esta frase que nos quedó grabada a muchos las obras de los santos duran mira nosotros hablamos no solo de Agustín nosotros hablamos de Abraham según los estudiosos Abraham vivió hacia el año 1750 antes de Cristo es decir Abraham vivió hace 3770 años 3770 es posible que algunos de ustedes muchos de ustedes y quien sabe tal vez yo lleguemos al momento en el que se van a cumplir 3800 años de la muerte de Abraham y seguimos nosotros agradeciendo a Dios y bendiciendo a Dios por Abraham ese es el fruto que dura por eso la pregunta que tenemos que hacernos es una pregunta que hacía San Agustín una pregunta que hacía San Bernardo de Claraval la pregunta que tenemos que hacernos es esta esto que estoy haciendo que tiene que ver con la eternidad estoy trabajando solamente para el mundo presente estoy metido solamente en la rueda de trabajar consumir y divertirme en eso se me van los días en trabajar consumir y entretenerme que de mi va a quedar que va a quedar de mi cual es el fruto que permanece cual es la bendición que se prolonga quienes van a sentirse bendecidos bendecidos por mi vida después de que yo me vaya hermanos nosotros no tenemos garantía de esa eternidad nosotros no tenemos garantía de esa fecundidad pero hay una cosa que es cierta y es que si estamos unidos a Cristo nosotros podemos sembrar para la eternidad y dar un fruto que permanezca así como hizo San Agustín así como hizo Santo Domingo así como hizo San Ignacio así como hizo nuestro padre Abraham nosotros podemos dar un fruto que permanezca terminamos esta primera conferencia mis hermanos recordando cuáles son los elementos que hay que hacer para que quede un fruto que permanezca que hay que hacer para que nuestra vida no sea simplemente como dice el libro eclesiástico criticando a los mediocres pasaron y vivieron como si no hubieran vivido que hay que hacer para que nuestra vida de un fruto que permanezca que es lo que hay que hacer la respuesta que encontramos es en tres elementos con los que concluimos esta enseñanza primero necesitamos unir a nuestros hermanos con el eterno el eterno que es unir a los hermanos con el eterno enséñale a alguien a amar creer en Cristo y lo uniste al eterno es necesario dar de comer al hambriento es necesario dar de beber al sediento es necesario acoger a los migrantes es necesario abrigar a los cuerpos que tienen frío o dar una medicina al que lo requiere todo eso es necesario pero hermanos hermanos míos si tú quieres dar algo que permanezca no en vez de sino además de no estoy diciendo en vez de sino además de además de darle alimento al cuerpo dale alimento al alma además de darle bebida al cuerpo dale bebida que calme la sed de infinito además de darle abrigo a su cuerpo dale el amor que lo envuelve y que lo protege la primera manera el primer modo de dar un fruto que permanece es conecta a tus amigos a tus hijos a tus hijos a tu esposo a tu esposa a tus compañeros con lo eterno con el eterno el mayor favor que le puedes hacer a una persona es llevarla acercarla a la fe en Cristo que llegue a la fe plena de Jesucristo cuando digo fe plena digo fe católica porque el que no cree en la eucaristía por ejemplo el que no cree en la confesión el que no admite el orden sagrado tiene un evangelio incompleto entonces esos grupos cristianos no católicos tienen un evangelio incompleto y yo no quiero que tú tengas un evangelio incompleto ni quiero que tú lleves a tus amigos a tus hermanos a tu gente amada la lleves a un evangelio incompleto por eso cuando digo aquí que hay que llevarnos a Cristo y a que sean auténticos y plenos cristianos lo que estoy diciendo es llévalos plenamente a que conozcan aprecien agradezcan y pertenezcan a la santa iglesia católica por supuesto lo demás es un cristianismo mocho un cristianismo incompleto del cual no es necesario discutir aquí entonces si tú quieres dar un fruto que permanezca pregúntate eso y esa pregunta es maravillosa porque esa pregunta es un filtro esa pregunta es un gran filtro tú pregúntate tienes una amiga con la que la pasas muy bien se entienden perfectamente se divierten se ríen mucho van a vacaciones juntas es decir es extraordinaria esa amiga tú pregúntate tú pregúntate mi amiga ya está conectada con el eterno entre otras entre otras cosas esa expresión de el eterno es una de las maneras respetuosas y amorosas que tienen los judíos incluyendo los judíos piadosos actuales para referirse a Dios el eterno entonces tú para preguntarte la calidad de amiga que eres o la calidad de amigo que eres pregúntate si tus amigos y tus amigas están conectando con el eterno si tú no los estás llevando al eterno algo anda mal no quiere decir que tú tengas que echar sermones todos los días y a todas horas pero sí quiere decir que en tu corazón tiene que estar siempre esa preocupación ¿cómo hago para que esta amiga se pueda conectar con Dios? ¿cómo hago para que este amigo pueda llegar a Dios? ¿cómo puedo hacer para que este amigo encuentre realmente a Jesucristo? eso es tener un fruto que permanece esa es la primera recomendación segunda recomendación que nunca pare tu formación si quieres formarse conocer cada vez mejor la Sagrada Escritura conocer cada vez mejor el corazón de Cristo a través de la oración conocer cada vez mejor tu Santa Iglesia Católica conocer cada vez mejor la buena y sana teología conocer cada vez mejor las obras de misericordia conocer y formarte jamás dejes de formarte que no se pare tu formación para mí uno de los grandes pecados de nuestra Iglesia Católica de un número impresionante de católicos es que detuvieron su formación hermanos no se puede parar la formación porque el enemigo no para de entrenar lo que tú aprendiste hace 10 años quizás ya no responde a los desafíos de hoy no pares tu formación para tener las respuestas para poder aprovechar las oportunidades necesitas formarte hay desafíos muy nuevos que estamos haciendo cuando nuestros amigos nos dicen sabes que creo que soy una mujer encerrada en el cuerpo de un hombre ¿qué vas a hacer tú ahí? lo insultas a ese ser humano lo maltratas lo aplaudes le apruebas lo respaldas lo criticas lo humillas debo decir debo decir abiertamente que jamás jamás en la iglesia católica auspiciamos el maltrato o la humillación de las personas hay que prepararse en esos temas ¿cuál es la respuesta hoy para eso? los desafíos de hoy son muchas veces inesperados me decía una amiga me decía una amiga que un amigo de ella le salió un día es un muchacho que está en proceso de conversión y un día le dijo pero así como quien dice hoy es domingo le dijo yo consumo marihuana pero así tranquilo yo consumo marihuana me relaja me hace bien me sirve en mis tiempos cuando yo era joven porque yo también fui joven en mis tiempos estaba claro para todo el mundo que el consumo de marihuana o de cualquier sustancia psicoactiva pues estaba mal hoy no está claro hoy no está claro lo bueno y lo malo inteligencia artificial donde te estás formando entonces primer consejo conecta a tus amigos y a tu prójimo con lo eterno segundo consejo no pares en la formación el tercer consejo se llama cultiva el santo temor de Dios y con la aprobación de los organizadores tuvimos un pequeño cambio en el programa y ese es el motivo por el que la siguiente conferencia va a ser sobre el temor de Dios porque hemos perdido la conciencia de lo que es el temor de Dios y hay que cultivar el santo temor de Dios para llevar una vida fecunda entonces cuáles son los tres consejos para una vida fecunda una vida que de buen fruto primero conecta a tu gente con lo eterno segundo jamás detengas tu formación tercero cultiva el santo temor de Dios póngase de pie vamos a hacer una pequeña oración alabamos y bendecimos Señor tu santo nombre glorificamos Señor glorificamos tu poder tu misericordia tu ternura gracias Señor gracias gracias porque si hoy tenemos Eucaristía Eucaristía es porque tú te dejaste machacar en tu santísima pasión Señor tú te dejaste machacar y la sangre preciosa de tu cruz lavó y sanó nuestras heridas y el aceite que tú tomaste del corazón del Padre nos trajo consuelo nos trajo vida nueva y nos armó contra nuestros asaltantes y nos llevaste a la posada que es tu Santa Iglesia Católica que hoy se hace hermosamente visible en esta inmensa asamblea gracias gracias Jesús hermanos que bueno que digamos esa palabra dile a Jesús dile gracias 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 dile cosas bonitas a Jesús mira todo lo que hizo por ti dile algo bien bello al que se dejó machacar porque el odio era su cuerpo se dejó machacar para que brotara la sangre que te iba a lavar gracias díselo a ver no pares díselo gracias dile palabras palabras de amor dile palabras de gratitud gracias señor yo quiero ser miembro vivo de tu cuerpo yo quiero ser miembro vivo de tu iglesia yo quiero dar un fruto que permanezca yo no quiero que mi vida pase en vano yo quiero señor yo quiero ser útil a ti hoy señor como el profeta isaías capítulo 6 te decimos hoy te decimos señor envíame a mi envíame a mi envíame señor a donde me quieres enviar envíame señor envíame señor a donde me quieres enviar si señor envíame envíame lejos como alguna vez tuve que viajar a Corea del Sur envíame lejos como un día tuve que ir al norte de Inglaterra o al sur de Chile envíame lejos o envíame cerca lo que tu quieras tal vez a mi casa tal vez a mi vecina tal vez a mi hijo tal vez a mi esposa a mi esposo envíame señor y que yo pueda llevar un fruto que permanezca gracias Jesús gracias señor hoy te quiero decir cuenta conmigo cuenta conmigo para dar fruto cuenta conmigo cuenta conmigo para sembrar en tu viña gloria y alabanza en tu nombre señor amén